Mienteme Por rutina me levanto en la mañana Prendo la luz de la sala y veo que ya no estás Tempranito te marchaste pa' no verme Te hiciste la indiferente y ya ni un beso me das Aunque yo sé muy bien que ya no me querés Y ya no pesa el pasado en la historia Y ya nos cuesta encontrar en memorias de las cosas lindas vividas Algo que motive a seguir Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme Y yo sigo con el juego Y pide a gritos auxilio esta historia de amor Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme La verdad hoy tengo miedo Como sostengo este amor Si ya no es de los dos Música Por rutina me levanto en la mañana Prendo la luz de la sala Y veo que ya no estás Tempranito te marchaste pa' no verme Te hiciste la indiferente y ya ni un beso me das Aunque yo sé muy bien Que ya no me querés Y ya no pesa el pasado en la historia Y ya nos cuesta encontrar en memorias de las cosas lindas vividas Algo que motive a seguir Mienteme Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme Y yo sigo con el juego Y pide a gritos auxilio esta historia de amor Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme La verdad hoy tengo miedo Como sostengo este amor Si ya no es de los dos Música Mienteme Mienteme Y yo miento que te creo Mienteme La verdad hoy tengo miedo Como sostengo este amor Si ya no es de los dos Mienteme 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 Mienteme